Hoy me pregunto que si... ¿Cómo te atreves a volver? Oh, a darle vida a lo que estaba muerto Si me preguntan por ti Oh, diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Oh, sabiendo que tus besos matan morir el amor Oh, sabiendo que tus besos matan morir el amor Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si hoy vuelves a mi vida no es que estés perdida